Royal Party está a una semana de debutar en la Copa Libertadores de América frente a Guaraní de Paraguay. Hoy jugará su último partido amistoso en el Estadio Tahuichi y frente a Guavirá, el equipo de Montero que dentro de un mes jugará en la Comebol Sudamericana. Previo a la Copa Libertadores, Royal Party jugará su último partido amistoso. Será hoy a las 19 horas con 30 minutos ante Guavirá en el Estadio Ramón Tahuichaglera. Encuentro que se jugará con público, habilitarán las curvas, además utilizarán el 15% de su capacidad de cada una. Las entradas tienen un costo de 30 bolivianos. Gracias a esos partidos uno se va conociendo con los compañeros y se va armando el equipo. Hemos estado trabajando muy duro, ya hemos salido de esa etapa y nos estamos enfocando en lo que es Guaraní. Para el equipo de Victor Hugo, el Copito Andrada, el partido ante Royal Party será el primer encuentro amistoso de pretemporada ante un equipo de la división profesional. Los jugadores esperan ir agarrando ritmo futbolístico, toda vez que ya pasaron la parte más intensa del trabajo físico. También hay un buen grupo, hay un buen plantel de buenas personas. Se han mantenido también mucho la base, así que esperemos primero que nada hacer una buena temporada para afrontar con lo mejor todo lo que se viene ahora en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!